¡Hey! Muy buenas a todos, aquí en 301 y estamos en el primer episodio de Montaigne, Montaigne o Montaigne como se diga, este, les quería decir que este va a ser el video así como presentación más o menos de lo que, o bueno, más bien de lo que estuve haciendo esta semana, algunos videos, bueno digo, perdón, algunos cortos los hice hoy ahorita, así que espero que no los moleste y y bueno, lo voy a poner en cámara rápida por lo mismo de que me va un poquito laggeado y le doy una línea azul a mi muñeco aquí, a ver, ya no sé qué es, bueno, el color y así todas estas cosas que ven en el fondo es lo de mi base y bueno también lo del texture pack que estoy haciendo para el servidor, para los propios jugadores, depende de quién lo quiera usar, no es obligatorio, así como lo veo va quedando pues bien, decente, nada mal, bueno eso sí, ahí está, y bueno, no creo que afecte tanto, los melones, bueno las sandías son, sí son sandías, son verdes, el portal lupus se ve como rosa pero supuestamente rojo, eh, la entrada en mi base, eh, porque es el portal lupus, eh diría así, no, eh, cofre de donaciones y algunas cosas que tengo, eh, si lo doy, a ver, si lo doy el cofre, eh, algunas cosas que tengo encantadas, así, sí, y esta cosa se ve mal, del 1.8, esto se ve mal, la espada mola, bueno, eh, los dejo con lo que he hecho aquí en mountain, aquí me va bien, porque es todo, así, no me, no me he movido, y se dan los shoes cargados, y va bien, eh, los dejo con los cortes, pero no se duerma, y va bien, eh, los dejo con los cortes, pero no se duerma, los dejo con los cortes, pero no se duerma, los dejo con los cortes, pero no se duerma, y va bien, eh, los dejo con los cortes, pero no se duerma, los dejo con los cortes, pero no se duerma, los dejo con los cortes, pero no se duerma, 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 los cortes Gracias por ver el video. 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 Gracias.